Y Guchi, antes del ocaso de mañana, debe matar a Zenemón Yobo. Ver como mis dos hijas van creciendo lentamente, día a día. Es como sentarse a contemplar la cosecha mientras va madurando en el campo. O como ver crecer las flores silvestres. Es algo con lo que disfruto en gran manera. ¡Desembaine! ¡Piénselo con calma! En parte es como si no hubiera cambiado nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es como si yo fuera otra persona. ¡Señor Zenemón! Si insiste en continuar, me veré obligado a matarle. Y así sea. ¡Desembaine! Puedo preguntarle, ¿por qué va a batirse en duelo? No hay motivo para que se preocupe por su familia. Me aseguraré de que el clan se ocupe de su bienestar. Es un alivio saber que velarán por ellos. Esto es lo que conseguirá por tomarme a la ligera. ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.